Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver Momento de presentar el espectáculo, lo que viene en materia de estrenos en el cine Vanessa Martínez, ¿cómo te vas? Buenas noches Buenas noches Daniel, buenas noches a todos nuestros amigos Contenta de estar otra vez compartiendo con ustedes Bien, nosotros también, para estar al tanto de lo que sucede en los estrenos acá en Tucumán ¿Qué tenemos Vanessa? Y bueno, para este fin de semana tenemos variadito Tenemos varios estrenos en el cine, tenemos eventos teatrales y también musicales Así que, sin mediar más palabras, vamos viendo La primera propuesta para este fin de semana es La Bella y la Bestia Esta historia transcurre en 1810 Donde tras el naufragio de su navío, un mercader arruinado Debe exiliarse en el campo con sus seis hijos Entre ellos se encuentra Bella, la más joven de sus hijas, alegre, bonita y llena de encanto Tras un viaje agotador, el mercader descubre el dominio mágico de la Bestia Quien lo condena a muerte por haberle robado una rosa Sintiéndose responsable de la terrible suerte que amenaza a su familia Bella decide sacrificarse en lugar de su padre En el castillo de la Bestia solo le espera la muerte Y también una extraña vida donde se mezclan momentos de magia, alegría y tristeza Una hermosa propuesta de romance y fantasía, Daniel Un clásico, ¿no? Un clásico, La Bella y la Bestia Cada vez que se estrene tendrá seguramente televidentes porque tendrá espectadores Porque es una propuesta muy atrapante realmente En los cines Del Solar, por supuesto Por otro lado también habrá este fin de semana el viaje más largo Estamos hablando de una historia basada en la novela de Nicolas Cage Donde cuenta la vida de una joven pareja Un antiguo campeón que pretende volver al rodeo Y buscar su triunfo Y Sofía, un estudiante a punto de cumplir su sueño De trabajar en el mundo del arte en Nueva York Una pareja bastante linda Muy parejitos ellos dos Ella muy bonita, sí Exactamente Y ambos aprenderán del amor Con la historia de un hombre mayor Quien cuenta cómo finalmente perdió el amor de su vida Bueno, ahí vamos a ver Si aprenden de este maestro o no ¿No? De la historia que este hombre mayor les va contando Bueno Hay que ver esta película entonces para no perder el amor de la vida Exactamente Apta para mayores de 13 años Imperdible ¿Dónde se la podrá ver? Como siempre en cines del solar Otro de los estrenos entonces para esta semana El viaje más largo Exactamente Y ahora Vamos a ver En tus zapatos Sabes que yo siempre fantasie con algo parecido Sí, no me digas Sí En esta oportunidad el actor principal es Adam Sandler Y protagoniza a Max Que es un zapatero que tiene un local de zapatería Que vino heredando de generación en generación Y un día cansado de la monotonía de su vida cotidiana Se topa con una reliquia familiar Que le permite meterse en la vida de sus clientes Y ver el mundo de otra manera Ahí estamos viendo en pantalla algunos ejemplos Ahí está Adam Sandler que también Tienes películas de estas características que convocan al público Por supuesto que sí A veces caminar en los zapatos de otra persona Es la única manera de descubrir quiénes somos realmente ¿Será? Son una extensión de uno los zapatos Sí, totalmente Buena temática para la película Para reírse Mucho por lo visto Apto para mayores de 13 años Hay que saber elegir al dueño de los zapatos Y sí Por ejemplo Como estamos viendo en pantalla Bueno La risueña hoy En Cines del Solar En Cines del Solar Como siempre También este fin de Tenemos Como les comentábamos recién Un espectáculo En el Teatro De La Paz Sí Donde vamos a estar compartiendo La obra Cosas de Matrimonio Vuelve a Tucumán El mayor éxito del Teatro Nacional Cosas de Matrimonio Con Sebastián Olarte Y Gladys Medina Bueno Una obra que está desde hace tiempo ya En cartelera Muy buena Seguramente Cosas de Matrimonio En sus 25 años ¿Qué más tenemos? También tenemos para este fin de semana Nos estará visitando Manuel Serrat Joan Manuel Serrat Exactamente Quien inició una gira Por Latinoamérica Y España Y está concluyendo aquí En nuestra provincia Se estará presentando este viernes 10 Y sábado 11 En Teatro Mercedes Sosa Así que todos los que disfrutan De su música Pueden estar allí con él Seguro Seguro que va a estar colmado El Mercedes Sosa Va a quedar chico Para el catalán Por supuesto ¿Qué más? ¿Ganadores? ¿Qué tenemos? ¿Previos? Tenemos ganadores En esta oportunidad Estuvimos sorteando Para todos aquellos Que participaron En la fanpage Canal 5 Y en medio Teleflash Tucumán Por las entradas Para la obra Cosas de Matrimonio Y los ganadores Son Hilda Susana Graneros Eduardo Valdivieso Sassi Y Mariana Florencia Vejas También Están Los ganadores De Las entradas Para Cine El Solar Y ellos son María Natalia Carolina Oliva Y Carlos Miguel Así que Felicitaciones a todos ellos Para que puedan disfrutar Este fin de semana Dani Bien ¿Van y completito? Completito Antes de despedirme Diga Agradecer a Bognéville Mi estilista Con su centro de estética Ubicado en Jujuy 205 Bognéville Porque la moda Tiene nombre francés Y también A Renata Con su local En Salta 1956 Gracias a ellos Y antes de despedirme Porque lo prometido Es deuda Un saludo A Joaquín Pérez Que estuvo visitándonos La semana pasada Así que Gracias por estar compartiendo Saludo grande Para Joaquín Entonces Se lo espera de nuevo Canal 5 Con vos Tenemos Mucho que ver Acjado A A A A Gracias por ver el video.